... Ha sido una jornada realmente interesante, lo conversaba con algunos profesores, producto de que fue algo distinto. No fue solamente un concierto donde el intérprete viene a entregarnos su talento, sino que también fue muy didáctico. Y eso la verdad que se agradece en momentos de mucho vértigo, el tener un espacio de reflexión, de pausa, de conocer un poco más de la historia de la música también. La verdad que nos vino bastante bien a nosotros, al público asistente y principalmente a los niños. Así que, instancias como estas, ojalá que podamos seguir repitiendo acá en la Corporación Cultural. Excelente. En realidad hacía mucho tiempo que estaba esperando que Cristian viniera, porque un talento, un compositor maravilloso. Esto, aparte, la forma que tiene de transmitir la música, nos desarrolla la sensibilidad que muchas veces con la música que estamos expuestos no la tenemos. Se ha ido perdiendo. Así que ha sido de verdad un acierto que la Corporación lo haya invitado y espero de verdad que este evento se repita. El concierto, maravilloso, una experiencia muy bonita. De hecho, poder tener artistas como este que despierten la sensibilidad que llegó a despertar este músico, se necesita mucho en la comuna. Me emocioné mucho. De verdad que me llegó, las piezas que él realizó, me transporté en los movimientos y la melodía y las emociones impresionantes. Muy, muy a flor de piel. Es maravilloso. Muy, muy agradecido de la invitación que me realizaron de poder estar acá, de mostrar lo que uno va haciendo. Como maucho para mí, súper orgulloso. Lo pongo en toda mi biografía, por ahí que andan dando vueltas. Muy orgulloso de haber nacido acá. Y ojalá que haya más culturas, muchísimas más culturas. Trato de que sean muy didácticos. No llevo a tocar solamente. Entre más pueda explicar, creo que más acercamos la música a los niños, a los adultos, al entendimiento y así tampoco se muere. ¡Gracias! ¡Gracias!